No creas predecir los pasos del destino Recovecos calentosos en nuestro camino La ambición murió, yo he sido su asesino En realidad mental desde un roto clandestino No creas predecir los pasos del destino Recovecos calentosos en nuestro camino La ambición murió, yo he sido su asesino Es moza y realidad desde un roto clandestino Desde un roto clandestino cualquiera es un asesino Los trozos de los desperdicios brillan como lo divino Nueve de la noche escribiendo en ayunas Mierda como en Venezuela haciendo un disco con las uñas Y eso no es nada comparado a otras batallas Donde yo quería ser justo inclusive con los canallas Tuve que aprender de la manera más cruel A ver esos putrefactos que nos guardan en el ser Ya lo he rapeado mucho y puede que esto no se acabe Eso de dar media vida por otro que ni lo sabe Calento estoy o acaso como me pilla Freestyleando en las esquinas de la forma más sencilla La última vez que vi a Ramiro el cucho me contaba Que eso ya van mis temas en la olla donde soplaba Jamás hicimos rap para que otro lo supiera La ironía fue que eso hizo que se conociera Y así algunos lo conozcan y crean verde mi camino Seguiremos transmitiendo desde un roto clandestino No creas predecir los pasos del destino Recovecos calentoso en nuestro camino La ambición murió, yo he sido su asesino En realidad mental desde un roto clandestino No creas predecir los pasos del destino Recovecos calentoso en nuestro camino La ambición murió, yo he sido su asesino Es moza y realidad desde un roto clandestino Si usted ha comprado un disco es para apoyar al artista No para creer ser el dueño de sus letras y sus pistas Si los temas dan al alma y transmiten el sentimiento Es porque cada palabra guarda un inmenso concepto No se equivoquen señalando como jueces Queriendo dictaminar lo que al otro se merece Pues ya veremos eso que desconocemos Las espinas nunca duelen cuando adornan otros cuellos En este roto seguimos siendo devotos De aquello que tanto cuesta y ni siquiera es para nosotros Es para el mundo que así borre su memoria Jamás podrá ocultar esta majestuosa historia Brilla entre lo oculto siendo esta su fortaleza Disciplina en silencio, nuestra mayor destreza Para unos posesiones miren lo que el alma pesa Y para otros tener poco, esa es su más grande riqueza Esa es su más grande riqueza Esa es su más grande riqueza No creas predecir los pasos del destino Recovecos calentoso en nuestro camino La ambición murió, yo he sido su asesino Es realidad mental desde un roto clandestino No creas predecir los pasos del destino Recovecos calentoso en nuestro camino La ambición murió, yo he sido su asesino Es mostra y realidad desde un roto clandestino Seguimos luchando día a día Desde un roto clandestino Desde un roto recaleto Este es el viaje del poeta Suena De un roto clandestino De un roto clandestino De un roto clandestino El dinero que la empleó, yo he sido su asesino Gracias por ver el video